Las primeras jornadas de investigación musical cuentan con una extensa agenda que inició este miércoles y finaliza el 21 de febrero. En estos días se realizarán talleres de análisis técnico en producción musical, interfaces de control para música electrónica en vivo, entre otros temas. Poder rescatar la identidad de nuestra ciudad y provincia de Loja como una ciudad musical, rescatar las tradiciones y aquella producción muy importante que se ha venido dando por parte de compositores en la historia de Loja. El evento se deriva de un proyecto de investigación de la música académica de mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En la Universidad Nacional de Loja se está investigando la producción y la biografía de los diferentes compositores de Loja y aquellos que aunque sin ser de Loja han trabajado y han compuesto en Loja. Entonces están entre ellos el día viernes se va a presentar ya un avance de este proyecto de investigación donde vamos a hacer conocer una obra, un libro, en donde se habla de la obra de Salvador Bustamante Sely. Dentro de la agenda también se encuentran simposios que abarcan temas como música en los repositorios eclesiásticos. También se profundizarán estudios en torno a las políticas educativo-musicales. Y músicos particulares que han trabajado y han circulado en la ciudad, no solo en el convento de hermanos franciscanos sino también en mercedarios y otros conventos religiosos. Adicional a esto se ofrecerán conciertos gratuitos en el Teatro Nacional Benjamín Carrión desde las 20 horas. Para Mundo Visión, Joana Chamba. Mundo Visión, Joana Chamba.